Viriato Rock Viriato Rock Viriato Rock Dime donde hay en España un lugar donde el rock en directo tú puedas disfrutar durante dos días en un sitio ideal y contra el racismo te puedas manifestar Viriato Rock Azuaga tiene marcha Viriato Rock Siéntela muy fuerte Viriato Rock Azuaga es referente Viriato Rock Contra la xenofobia Viriato Rock Libera tu mente Viriato Rock Siempre en agosto se celebrará Ven a disfrutarlo no importa la edad Si quieres sentir, si quieres volar Si aunque sea un momento tú te quieres liberar Viriato Rock Viriato Rock Viriato Rock Deja abrir tu mente a la verdad total Única manera de obtener la libertad Pero sé consciente de que la libertad Tiene que estar llena de responsabilidad Viriato Rock Viriato Rock Viriato Rock Viriato Rock Viriato Rock